La empresa portuaria nacional brindó información de los 15 buques internacionales que llegaron a los puertos comerciales del país, 11 atendidos en el puerto de Corinto, 5 de ellos buques containeros, entre el 7 al 13 de noviembre del año 2022. Que trajeron en 609 contenedores, llantas, fertilizantes y equipos electrónicos y se exportaron en 897 contenedores, bananos, camarón, maní y tabaco. Ahí pueden ver ustedes cómo han venido creciendo siempre las exportaciones en nuestro país. Desde la terminal ubicada en el municipio del Rama, se garantiza el abastecimiento para las comunidades caribeñas y se exportan importantes productos de demanda internacional. Se importaron 9.458 toneladas de gasolina en el puerto Sandino. Se atendieron 3 buques internacionales. Se atendió el MT Nordic Basel procedente de Texas con 52.350 toneladas de petróleo. Se atendió el M. Strachis Spirit procedente de Texas con 33.000 toneladas de petróleo. Esa es materia prima que se importa para las cementeras. Se atendió el EPG nórdico procedente de la República Dominicana con 2.770 toneladas de gas licuado. Mientras tanto, en el puerto de Bluefield fueron atendidos 54 buques pesqueros. En el recorrido turístico de la embarcación Hilario Sánchez, en la ruta Bluefield-Cornailan, se atendieron 218 pasajeros. 236 toneladas de abarrotes, rollos de tela, fibra óptica y vehículos. Y se exportaron 249 toneladas, conteniendo fruta seca, frijoles rojos, carne de res y ron, para un total de 485 toneladas. En el puerto Arlen Sioux se atendieron 7 barcos de cabotaje, con 780 toneladas de productos que se llevan a diferentes lugares del Caribe. Y en Puerto Cabezas, 31 embarcaciones pesqueras. Para Noticias 12, Gloria Campos.